¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a reaccionar a estos vídeos de este tipo Prankeddy. Ha recibido muchos mensajes en estos días para reaccionar a su contenido. Bueno, no sé, me imagino que es un tipo que hace Prank, no sé de qué tipo. Entonces, sin gastar tiempo, ¡vamos a verlo! Fijo ser fotógrafo y les tomé fotos groseras. Vale. El día de hoy tengo esta mini impresora. La sincronizas con tu celular y la foto que tú tomes, pues esta máquina la va a imprimir. Con ayuda de... ¡De México! Vale, vale, vale. Con la aplicación, pues puedo editar las fotos. Como pueden ver, ya la está imprimiendo. ¡Listo! Aquí está mi foto. Esta es la foto original que pueden ver en mi Instagram. Pero bueno, hicimos aquí un montaje con el faraón Love Shady. Y voy a ir con las personas, les voy a decir si me dejan tomar una foto, les hacemos un montaje divertido. Y bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan. Fotos instantáneas. Y este... Entonces, pues ando pasando aquí con la gente del pueblo para ver si... Me dan... Me dan oportunidad de tomarle una foto y yo a cambio le doy 500 pesos. ¿Cómo ve? Eh... Me llaman... ¿Qué rico, Pito? Me llaman... ¿Cuántos son 500 pesos en... Euro? También en dólares. Bueno, más o menos lo mismo, euro, dólar. Así, me llamo así. Eh... Soy un fotógrafo profesional, hermano. Como una pose, así como si estuvieras tomando... ¿Cómo la gente le va a creer que soy un fotógrafo profesional parando a la gente en la calle con el carro? Ay, Dios mío. ¿Cómo la bebida? Así. A ver, te voy a tomar una foto. Pero, pero haz de cuenta, como si agarraras una botella, bro. Así como si agarraras una botella. Con una mano, con una mano nada más. Como que estuviera una cagoma. Ajá. Y ahora voltea hacia arriba y abre la boca. No, 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 no. Yo sé qué va a pasar. 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 Lo más que puedas. Así. Ay, no. Lo más que puedas. A ver. No, 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 no. Ahí ya está. Listo, hermano. Permíteme, eh. Ay, eso me duele. Vamos a provocar unos huevos en el mercado que están saliendo. Entonces, necesito una foto así como que si hicieras así tu mano. Pues queremos ver si puedes hacer como si estuvieras. Ya ves que luego cuando te encuentras un perro, quieres agarrar una piedra y como que... La piedra invisible, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si quieres... ¿Quieres hacer una pose o algo? ¿Así una pose o algo, no? ¿Así? Vale. Así. Vale. Entonces, déjame rápido. La voy a hacer. Ahí está. ¿No quieres hacer alguna pose o algo, no? No sé si está bien. ¿Así está bien? A ver, ahí está. Ahí, ahí está. A ver, un poco más hacia arriba. ¡No! Ándale, así. No, ya sé, ya sé. Tomarla. Como que recoges la piedra, hermano. Así, listo. Está invisible. Y ya es todo. Ahí está. Si quieres ya vente. La piedra es invisible, pero lo que va a estar atrás no va a ser invisible. Y ahora estira bien la mano. Como si estuvieras... Ahora un poquito abajo. Ándale. Y como si estuvieras sosteniendo unos huevos, ¿va? Listo. No. Permítame. Listo. A ver. Lo sabía, 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 lo sabía. Ya lo sabía. Se busca... Se busca este hijo de puta roba tangas. Roba tangas. Salió bien guapo, ¿no? ¿Qué opina, mi jefe? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? Pues eso es usted. Pues eso es usted. ¿Cómo crees que me la voy a jalar? Este perro... Este perro se la jala en las calles. Se ve que sí lo haces, bro. La neta. Se ve que sí lo... Se ve que sí lo haces. Se ve que sí lo haces. Yo ya me voy, bro. Yo ya me voy. Yo ya hice mi trabajo. Yo ya te quemé. Yo ya te quemé. No me voy. De hecho, ahorita esta foto ya fue enviada a muyzorras.com, bro. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir en todas las calles? ¡Muy! Mira, ay, Dios. Lo sabía, lo sabía. Está casi listo. Lo sabía. Listo, Reyes. Que se ha hecho tan malo así. Y Lady DiNg es lo más divertido. Es lo más divertido, eh. Es lo más divertido que se ha hecho tan mal así. ¿Puedo? Pues ahí está, mi hermano. Entonces pues muchas gracias por tu colaboración, y, bro. Entonces ya, ¿qué pasó? Pues es que usted A mí un vecino A mí un vecino me dijo que a usted le encanta oler calzones Y que va de casa en casa robando No, pues aquí me fue poniendo que roba tangas No, pues por eso yo le dije Es que a mí un... ¿Viste, mi hermano? ¿No puedes agarrar tu foto? Revísale Me dice si te gusta, ¿no? Yo digo que está muy bueno, entonces se van a promocionar Ahí unos buenos huevos Si has visto esa frase de este güey coge como toro Tú así vas a salir más o menos Mirate, güey, me está chingando el toro, hijo No, no mames, carnal Entonces, pues, ¿qué quieres que haga? No, pues esas mamadas, que vos bórrala, güey Pero ya se mandó a miles de... No, pues bórrala, no No, ya se mandó a miles de personas, bro A miles de personas No, pues lo siento, mi bro Ya yo no puedo hacer nada por ti Y yo, no mames O bájate, güey, ¿cómo lo hacemos? Güey, bórrala del internet, güey Pero ya no se puede, bro Ya se hicieron un millón de copias ahorita No, güey, no mames, qué pedo, güey Y vas a salir en el... De hecho, vas a salir en el TikTok Me va a decir que esas mamadas, ¿qué, güey? ¿Pero qué quieres que haga? No, mames, yo no quiero salir en el TikTok, güey ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, güey, no mames, no, güey Me van a cagar, güey ¿No quieres ser famoso? No, mames, mi vieja me va a mandar a la... Yo empecé a dar que huevos de comer o así No, pues te dije huevos Pues huevos, huevos de hombre No, no, no No, pues es que... ¿Qué quieres que haga? Yo fui claro, ¿eh? Yo fui claro No, sí, pero esas mamadas no, hijo de su puta madre Pues que va a valer verga Pero va a valer verga, ¿eh? Ajá Pues va a valer verga con mi hora, con mi esposa Que soy joto, ¿qué hijo de su puta madre? Para nada, a cagar unos putos huevos No, pues ya... No, pues ya... No, no, pues yo no puedo hacer nada, hermano Vámonos ya No, yo no sé ¿Eh? Espérate Pues mamá, es que el teatro me está dando a mí, güey Pues entonces, ¿qué quieres que haga, mi hermano? Pues así se ve bien, ¿no? Así se ve bien No, mamá me van a decir que soy puto, güey Me gusta la... No, pues... No, güey Yo no puedo hacer nada por ti, güey No, me borra la carnal Es que... No, y aparte, mira, debería sentirte orgulloso porque esa foto... ¡Orgulloso la ver... Güey, güey, güey ¡Orgulloso la verga! Imagínate si van a salir, güey ¿Qué van a decir la gente? Pero es para... Pero, güey ¿Estas mamás qué? ¿En los grupos de Facebook? Pero ¿cómo? ¿Cómo van a pensar la gente que... Que... Ay, no lo entiendo Eso... Eso es real Eso es real Por favor A ver... No sé Aunque tu amigo vaya a ver esa foto Se van a cagar de la risa Y ya está, ¿no? ¿Cómo van a creer que eso no es un toro verdadero Que te va a chingar Ay, Dios mío No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya está, mamá Es que... Ya se publicó Ya vámonos No, 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 no ¿Qué van a decir mis amigos, güey? ¿Qué les gusta el pito, güey? Vámonos 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 Nosotros ya nos vamos, güey Ya nos vamos, hermano Borra la puta foto, güey No mames ¿Qué pedo, hijo? Borra la foto Iba a ser yo el toro, güey No la vaca, güey ¿Eh? Pues es que... De hecho vienes como vaca Mira los colores blanco y negro No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué traes ese desarmador, güey? No, la mierda, güey ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo andas? Bien, gracias ¿Todo bien? ¿Jalando? Mira, esto es para ti, eh Gracias, güey Para que le jale Nada, nada Gracias, patrón ¿Qué onda? ¡Nos vemos! Si este video Este video que están viendo Llega a los 2000 Ay, Dios mío Se los voy a dejar más baratos Si llega a 150 mil likes En menos de 24 horas Hago más videos con esta máquina Que bueno, es parecido a la máquina de los tatuajes Yo siento que tiene potencial para hacerlo No, increíble, increíble Síganme en mi cuenta de Instagram Hay una parte que no subí Que está medio intenso Increíble Casi terminaba como en golpes Y pues no la puedo subir aquí No, no me lo puedo creer No, quiero ver, quiero ver uno más Quiero ver uno más Vamos a ver este Vida Salvaje 10 Dale Bueno, tomando el video más reciente Uno que tiene más vistas Antes íbamos un poco a descubrir Es un poco raro Perdón Si sabía que usted en lugar de salir a comprar despensa Podría tenerlo todo desde la comodidad de su casa Que tú con Rappi Puedes descargarte la aplicación No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está haciendo el prank Allí en el supermercado Y al mismo tiempo está promocionando Esto, Rappi Ay, Dios mío Patrocinando y branqueándolo al mismo tiempo No, no me lo puedo creer Puedes hacer el super Puedes comprar este Tu despensa Farmacia Puedes ir a un reto O sea, si tienes hambre Te pides algo en la aplicación Y listo Te llega hasta la comodidad de tu casa De hecho hay algo que se llama Rappi Turbo Te pides algo Y boom En 15 minutos Te llega hermano Así Si usas mi cuello Te regalan envíos ilimitados Y ya tú ya no pagas envíos bro Muy bien Está super bien, ¿no? Sí Sí, descárrate Bueno mi hermano Pues un gusto saludarte Claro Ahí por ahí de paso me llevo este, ¿no? No, ¿cómo qué? Nos vemos ¿Eh? Es que me da flojera agarrarlo ¿Eh? Me gusta de alto Wow, amigos Wow Aquí tenemos una burrilla de cola sudada En esta temporada de calor No Esta especie es fascinante, amigos Ya que le caen de 10 Pesta a 30 Pero ¿cómo se atreve? Ay, Dios mío No No, yo no sé cómo lo hace Como el gas pies Dios mío Pero te van a matar algún día Si vas a hacer eso Y vas a encontrar la persona equivocada Dale Así es Escuchó bien De 10 hasta 30 nepes repartidos en todo el cuerpo Le caben ¿Qué terreno tan tan difícil? Ok, amigos Como pueden ver Aquí tenemos A unos monguitos Que están alimentándose Como pueden ver Cazaron No Cazaron A una de sus Cazaron A una de sus Víctimas Están alimentándose Están devorando A sus víctimas No No Miren, pueden ver Pueden ver Esa bebida Están bebiendo Tiene feromonas lo que suelen meter suelen meterse el dedo entre ellos y así olérselo esto es como un rito de amor se lo meten entre ellos el dedo se lo huelen a veces suelen hacerlo entre ellos no amantes aquí tenemos aún más turbidín se la pasa un más turbidín todo el día de hecho tiene más pelaje en su mano en su cabello son tan viriles que ellos no les importa no les importa con qué jalarse el nepe podrían ver a una anciana en bikini y aún así se la jalarían de que me voy a acercar no me está haciendo caso no está hermosísimo miren ya vieron así como está de hermoso también es bravo él suele llevar a sus hembras a vivir a casa de sus progenitores casi siempre tienen roger y torres duran de nada más cinco segundos en aparearse son precoces esta especie a ver se me está acercando de ellos al parecer a esta especie le encanta aquí tenemos por primera vez a un codo partido o codo sucio puede ver que tiene una pelota se encuentra en un entorno donde le llaman en el juego de la pelota cuando pierde en su casa y violencia intrafamiliar cuando se enojan ellos hacen un grito ay dios en odiame más esto es demasiado ven que me me está hablando me está hablando se ha tratado de comunicar conmigo yo no entiendo nada de su lenguaje le encantan los insultos humanos miren los voy a insultar y van a van a correr hacia mí porque van a querer aparearse conmigo huella vamos ver aquí se la vive endeudado en tiendas departamentales amigos ya que es normal que cuando llegue su quincena se la gastan en estupefacientes o este o así se endeudan se llega a meter resistol barato que no rebase de 10 pesos y les digo se llegan me quiero meter monos por el culo a usted que le valga verga guau que quieras echar meses es parte ahorita me ve como si yo fuera su presa lo que él no sabe es que yo lo podría desmadrar en cualquier momento lo puedo desmadrar en un yo lo podría desmadrar en un segundo si quisiera pero lo estoy perdonando porque lo estoy perdonando yo lo veo chiquito yo lo veo chiquito y lo podría este no sé a ver suelen irse a tables su frase favorita es te voy a sacar de trabajar mamita vemos que están recogiendo sus cosas no 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 lo van a matar no es que no dios mi eso es demasiado real ese vídeo de hace un mes ay dios mío no algún día va a dejar de subir vídeos dios mío si esto es real es una puta locura eso es demasiado peligroso espérense que les tengo otra sorpresa del vídeo anterior yo les dije que iba a regalar un xbox y así fue aquí está el vídeo del ganador que nos mandó cuando le llegó su consola aquí está el xbox como lo prometió Frank Kevin y pues nada muchas gracias y pues sigan participando en los sorteos es todo verídico pues en esta ocasión no les voy a regalar uno les voy a regalar dos xbox como este vas a ir a mi cuenta de instagram y me vas a seguir voy a subir yo esta foto y en esta foto que tú ya la veas le vas a dar like y vas a comentar desde hace cuánto tiempo que miras mis vídeos voy a elegir a uno de los ganadores de los comentarios pero tienes que hacer todos los pasos seguirme darle like y comentar yo lo voy a elegir desde los comentarios si no seguiste ninguna de las indicaciones no participas también en este vídeo tienes que darle tu like y comentar porque voy a elegir a un ganador de los comentarios de youtube y de los comentarios de instagram en cuanto este vídeo llegue a 100 mil likes voy a anunciar a los ganadores en mi cuenta de instagram entonces nos vemos en el siguiente vídeo mucha suerte y pues a ver quién se ganan las dos xbox adiós increíble todas las personas de este vídeo me autorizan a hacer uso de su imagen para publicarla después de expuesto su pollo rostizado listo pero ya también este va sale pues chido no disculpita ya no nos sigan jajajaja la verdad es increíble es increíble es increíble es increíble es increíble ay dios mio no se no se no se como me siento viendo estos vídeos es un le estoy comiendo por él no se como como se va a atrever a hacer algo así bueno no se la gente bueno la gente estaba mucho más loca que yo eso por cierto pero no se me gustaron me gustaron es algo diferente bastante único no es el el contenido que ves en youtube si no lo si no lo estás buscando por supuesto bueno dale espero que os haya gustado mi reacción si quieres que vaya a seguir reaccionando a pranquedi oa otros vídeos divertidos déjame un comentarito y dime lo que quiere que vaya a reaccionar chao